Yo sé que resulta pesado, que puede parecer cansino No sé de ninguna otra cosa, más que de destinos y caminos He perdido mil madrugadas, detrás de tu cuerpo divino Trato de acariciar la noche, y me quedé helado de frío Tu mirada se verá hoy, en mi casa me acoge hoy No bajerán mis pasos ya Una oportunidad sin igual Puedo ver la luz de tu aurora, me despierta siempre adhesora Y una revelación aflorada, es la vida pidiéndola No han pasado tantas cosas, sigo por aquí Reducirlo pensamientos, me das por placer Hoy siento tu calor, más rico como la flor Dentro de mi mundo, eres solo temor No me vas en valor, mi cambio es más mejor Siento mi corazón, tu amor es mi botón Y siento en mi planta, que mañana te encuentro No pierdo un momento, y le escribo mi cuenta No pierdo lo de mi, no pierdo un momento, y le escribo mi cuenta No pierdo un momento, y le escribo mi cuenta Que ya tú eres uni, самый culpable de margen Es terrible momento, y esto me queda